Artes Liberales, todas las facultades de esta universidad están unidas esta noche. Vladimir, ¿qué tenemos con nuestra primera candidata? Así es, Claribel, nuestra primera candidata es la señorita Pamela Orellana. Pamela Orellana representa la Facultad de Economía. Se encuentra en el segundo semestre de la carrera de Economía y tiene 18 años. La Facultad de Economía que hacen apreciar la hermosa figura de nuestra bella candidata, Pamela Orellana. Representando a Economía. ¿Dónde están las barras de Economía? ¡Gracias! ¡Gracias! Ella es Pamela Orellana, de la Facultad de Economía. Les pidamos con un fuerte aplauso a Pamela. Con ustedes, Valerie Suárez. Valerie pertenece a la Facultad de Comunicación. Está en octavo semestre de comunicación publicitaria y tiene 24 años. El vestido que Valerie luce esta noche es de corte imperio, con collos halteres, un pajín negro, con pedrería y estampado de varios colores. Sus accesorios son de mandarina. Los aretes en filigrama con cristales de color morado hacen juego con su pulser. Las sandalias son de la boutique tiqui. El peinado es obra de Alexandra Rojas Spa. El maquillaje fue hecho por Crystal Gremiux. Valerie Suárez, magistrada de Comunicación. Sí, es Claribel, 16 hermosas candidatas representando a todas las facultades de la Universidad de Espíritu Santo. Valerie Suárez, Comunicación. La siguiente candidata es Andrea Vera Naranjo. Andrea representa a la ICP. Se encuentra en el segundo semestre de la carrera International Business. Ella es Andrea Vera Naranjo. Andrea luce un elegante traje de noche color naranja cobrizo, bordado en canutillos y lentejuelas. El vestido es estilo sirena. De esta manera define su silueta. La espalda está completamente descubierta. Y tiene una abertura en la pierna derecha. Ese vestido está diseñado por Elvira Alvarado. Andrea cuenta con accesorios diseñados por la boutique Soco, elaborados en cristales de Swarovski. Andrea Vera Naranjo, ICP. Un fuerte aplauso para Andrea, por favor. Recibamos ahora a Cristel Hidalgo. Cris de Lucha, un hermoso vestido de la boutique Divina. De color naranja con fucsia, confeccionado el tulle stretch francés. Su escote es en dedo, bordado de Shakira, tornasol en el torte. Su parte posterior es cruzada de tiras finas, extendiéndose en un trapeado en la parte baja de la espalda. Termina con una pequeña cola. Su estilista, Julio Guerrero, de la peluquería Julio. El maquillaje que luce Cristel esta noche es obra de Jonathan Gómez. Ahí vemos a Cristel Hidalgo. Nuestra siguiente candidata es... Andrea Vera Córdoba. Andrea representa a la facultad de ICP. Se encuentra cursando el segundo semestre de la carrera International Business. Andrea tiene 19 años. Podemos apreciar su hermoso vestido blanco. Ella es Andrea Vera Córdoba. Representando a la ICP. ¡Vamos! 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 Damos un fuerte aplauso a Andrea Vera, Córdoba. A continuación con ustedes, Ivonne Caicedo. Ivonne pertenece a la Facultad de Artes Liberales. Pulsa el primer semestre de nutrición. Ivonne modeló un vestido azul en cera, donde destaca el escote de su cintura, hecho de cristales de Swarovski, y su pala amplia, elegante y sofisticada de realza su figura. Diseñado por Melissa Curtiño. Sus accesorios son color plata. Ella es Ivonne Caicedo, representando a Artes Liberales. Nuestra siguiente candidata es... Polet Levin. Polet Levin.